hola qué tal chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de pigment bloom tenemos ya el anuncio del día de la comunidad de este mes y dice que el día de la comunidad llega el domingo 13 de marzo primera vez que va a ser domingo desde que tenemos días de la comunidad los días de la comunidad empezaron en noviembre así que vamos a revisar la información que tenemos sobre el nuevo día de la comunidad la primavera es una época de renovación cada año trae consigo la increíble belleza de la naturaleza que está dormido durante el invierno en el día de la comunidad de este mes vamos a llenar el mundo de flores de cerezo mientras descubrimos la magia de la primavera en todo su esplendor fecha domingo 13 de marzo de 2022 ten en cuenta que este día la comunidad se celebrará el domingo no el sábado como en ocasiones anteriores el día de la comunidad va a ser todo el día y las bonificaciones de la aplicación básicamente son similares a los de los otros días la comunidad que hemos tenido dice que las flores gigantes se convertirán en flores de cerezo cuando plantes pétalos normales de color azul rojo amarillo blanco a su alrededor los jugadores que alcancen el objetivo de 10 mil pasos durante este día recibirán una insignia de flor de cerezo especial y las plántulas de tu mochila adenera crecerán un 50% más rápido de lo normal y más si estás plantando flores además de eso también se mantiene la modificación de recibir una moneda de regalo por cada 200 flores que plantemos en lugar de 500 que es lo habitual y podemos recibir hasta 60 monedas ese día que también es el doble de lo vital con respecto a la actualización de néctar que es la actualización de retos con hongos dice que a partir del inicio del día de la comunidad el 13 de marzo podrás obtener frutas con néctar de flor de cerezo cada desafío ten en cuenta que a partir de ese día ya no podrás obtener néctar de flor de ciruelo con los desafíos así que chicos a llenar esos pétalos y a llenar ese néctar de ciruelo porque ya después va a ser un poco más difícil hacer crecer las flores de ciruelo se ha llenado tu jardín con los nuevos colores de la primavera has conocido a algún pigment nuevo ha descubierto sitios nuevos en tu escenario para por casualidad si no lo has hecho aún síguenos en las redes sociales para que puedas compartir tus 10 mil pasos en este día de la comunidad y nos dejan ahí los hashtags que podemos utilizar 10k walkwithpigmin y community day y también nos aconseja que antes del día de la comunidad hay que actualizar la aplicación a la versión más reciente v39 para que las flores de cerezo gigante aparecen correctamente y la insignia se añada correctamente al perfil luego solamente nos da la recomendación de tener cuidado donde andamos y pues prácticamente es toda la información que tenemos del día de la comunidad de flores de cerezo así que para más información como ésta y para más detalles de pigmin plum quédense con ni entiendo hasta pronto